Y aquí nos encontramos en el Cerro de las Pavas. Vamos camino a la Santa Iglesia. Miren qué panorama más precioso. Aquí vamos caminando. Una calle hermosa. Aquí están todas las ventas artesanales. Todos los emprendedores, aquí hay de todo, pueden venir a pasear, los suscriptores pueden venir a pasear, miren. Y aquí se viene a recibir aire puro con esta arboleda de la naturaleza. Hay dulces artesanales. Aquí vamos camino a la iglesia. Mi amiga, pase adelante y no me va a salir. Aquí estamos en esta hermosura, miren qué preciosidad. Ahorita va saliendo toda la gente católica de misa. Como podemos ver, aquí hay bastante gente que viene de la misa, miren. Vienen saliendo de misa. Allá se oyen los cánticos hermosos. Vamos a empezar la otra. Venimos a la hora de la salida de misa. Luego a las cinco va a empezar otra misa. Aquí vemos este lugar precioso, bello lugar. Miren, aquí vamos caminando. Un poquito más adelante. Tenemos una bella música de guitarras. Alabanzas preciosas. Vamos acercando un poco más para todos aquellos de ellos suscriptores que guardan este corazón de el católico. De la camina con el pueblo. Es para los que les gusta este video. Y aquí vamos caminando. Es bellísimo el lugar. Bellísimo. Es para los que les gusta este video. Manos alrededores. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Oremos. Oh Dios que con tu palabra bendices y santificas todas las cosas. dignas de bendecir estas imágenes de la Santísima Virgen María, de nuestro Señor, de los santos y santas del cielo coronas del rosario, escapularios medallas, velas y agua para que quienes la utilicen con fe, Señor, sean preservados y protegidos de toda incumplación del mal alcance la gracia santificadora que te piden a través de estos objetos de fe y tierra a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos la bendición de Dios Todopoderoso diciendo sobre todo estos sacramentales agua, velas, rosarias, capularios medallas, imágenes de la Santísima Virgen de nuestro Señor y de los santos del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo